Miren el día 24 en su edición impresa Río 12 publicó un contenido interesante sobre estas posibilidades que le quedan a Ovidio Guzmán, cuáles son los escenarios legales que tiene Ovidio Guzmán, ya después lo subieron en su página web el día 27, está bastante interesante y creo que pues son las tres que habíamos platicado aquí, nada más que yo no consideraba las repercusiones de una de ellas, ahora van a ver de qué se trata, entrevistaron en Río 12 a este periodista que pues trata temas de narcotráfico, de delincuencia organizada que estuvo en el juicio del Chapo, Joan Grillo y también al ex agente de la DEA Mike Vigil y ellos dicen más o menos qué es lo que le puede esperar al Chapo y al Chapo no, a Ovidio Guzmán y qué es lo que creen que está haciendo su abogado, fíjense, es la nota de Miguel Ángel Vega, dice, Ovidio Guzmán López enfrenta tres posibles escenarios ante la justicia de los Estados Unidos y en todos parece salir perdiendo, ya que o puede declararse culpable, pero negociar mejores condiciones en una cárcel que no sea tan dura, enfrentar a los fiscales en un juicio donde tiene pocas posibilidades de ganar o convertirse en testigo protegido y entregar a sus hermanos, bueno ya se declaró no culpable. No obstante, dice, y de acuerdo a un escueto correo electrónico por parte de Jeffrey Lickman, el abogado del hijo del Chapo Guzmán enviado a esta redacción, es decir a Río 12, Ovidio estaría optando en lo inmediato por defenderse de las acusaciones que le impute el gobierno de Estados Unidos, por eso se declaró no culpable. Ovidio se encuentra, según lo que dice el correo, Ovidio se encuentra bien y de buen humor, está ansioso por pelear su caso, dijo Lickman, pero esto puede ser pues un farol, un bluff. Sin embargo, según opinión de diferentes analistas de seguridad, las posibilidades de que gane un juicio son limitadas y en todas se espera que la sentencia sea de al menos 20 años de prisión, incluso colaborando con la fiscalía debido a la crisis del fentanilo y por la presión en Estados Unidos por todas las muertes que ha cobrado esa droga en los últimos años. A este le está yendo peor que en el juicio del Chapo porque en estos últimos años, el juicio del Chapo fue en el 2019. En estos últimos años es cuando se ha destapado de sobremanera la caja de Pandora del fentanilo y ha habido muchas muertes. Entonces está muy cabrón que vayan a ser condescendientes con él los jueces. Si decide ir a juicio y de verdad defenderse, no, va a ser muy difícil. Pero bueno, continúo. Joan Grillo, analista de seguridad y autor de varias investigaciones relacionadas con tráfico de drogas en Latinoamérica, consideró que la opción más viable es negociar un acuerdo de culpabilidad con el que evitaría el juicio, pero acordaría una pena menos severa, incluyendo no ser enviado a una prisión como la cárcel Supermax de Florence, Colorado, donde las condiciones son terribles, pues cada preso está completamente aislado y ni siquiera con los celadores tienen contacto, mientras que las celdas son apenas de 4 por 3 metros con su propio inodoro y regadera y solo una biblia como único objeto de lectura. Qué fuerte, ¿no? Lo otro que puede pasar es que él, junto con la defensa, consideren que la evidencia de los fiscales no es tan fuerte como pregonan y que por tanto tienen oportunidad de ganar el juicio y decidan enfrentar a la fiscalía, con la desventaja de que, si pierde, sería castigado con todo el peso de la ley y sentenciado a varias cadenas perpetuas, en las peores condiciones que puede estar un preso, opinó Grilo, autor de investigaciones como El narco y caudillos del crimen. Existe una tercera opción, que ha sido la más recurrente entre casi todos los narcos que han sido extraditados a Estados Unidos, con excepción del Chapo y de Alfredo Beltrán Leiva, quienes se enfrentaron a la justicia y esa opción es negociar con los fiscales y convertirse en testigos protegidos, en un afán por no tener una sentencia tan dura. La lista de este tipo de acuerdos es extensa, pues no solo incluye a narcotraficantes de alto perfil afiliados a los que Estados Unidos conoce como cártel de Sinaloa, sino también a narcos como Ciel Cárdenas Guillén, el exlíder del cártel del Golfo, Benjamín Arellano Félix, del cártel de Tijuana, además de varios narcos colombianos, venezolanos, brasileños, panameños, etc. Negociar sería un último recurso de Ovidio Guzmán, pero al mismo tiempo el más complejo, pues significa que tendría que dar con lujo de detalles cómo opera la organización a la que pertenecía, el rol de cada uno de sus hermanos, ubicación de domicilios y casas de seguridad y eventualmente carearse con todas las personas que en algún momento interactuaron con él en ámbitos relacionados con el tráfico de drogas, particularmente con la producción de fentanilo. Yo considero, dice Grilo, yo considero que por la presión que existe en este momento en Estados Unidos por el fentanilo, que es por lo que lo acusan, sería difícil para él, porque los fiscales le van a pedir a por lo menos dos de sus hermanos, ya que cuando es un caso de alto impacto siempre deben entregar y testificar contra alguien. Por ejemplo, el rey Zambada testificó contra el Chapo Guzmán, y en el caso de Ovidio, debería dar detalles de gran parte de su estructura. Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA y quien durante años se encargó de recabar evidencia para presentarle a los fiscales para que robustecieran casos contra narcotraficantes, consideró que el hecho de que Jeffrey Lickman sea abogado de Ovidio es que, sin duda, viene para negociar. Y si le aconsejó declararse no culpable para ver la evidencia que tienen, y si no es contundente, tal vez negocien. Entonces, pudo ser eso, ¿no? Él le dijo, declárate no culpable porque necesitamos ver cuál es la evidencia. Ya una vez que nos presenten la evidencia, decidimos si nos declaramos culpables o no. Es eso, más o menos. Pero yo, dice Mike Vigil, como ex agente federal, te lo digo. Los fiscales deben tener evidencia contundente contra Ovidio. Además, deben de tener los testimonios de colaboradores que eventualmente se van a carear con Ovidio si ellos deciden irse a juicio. Además de que yo imagino que deben tener documentos, mensajes de texto, y si lo hayan culpable, lo mínimo van a ser 20 años o cadena perpetua. Yo me inclino más por esto último, por la gravedad de las acusaciones, dijo Vigil en entrevista a Río 12 vía telefónica. El ex agente de la DEA consideró que debido a que Ovidio tiene solo 33 años, la posibilidad de una negociación es inminente, porque a diferencia de su padre, Ovidio, tiene toda una vida por delante y si logra negociar y reducir su condena, le daría al menos tiempo para un día salir y rehacer su vida. Pues sí, unos 20 años que le echaran, como al caso de Osiel Cárdenas Guillén, que creo que fueron 25. Cárdenas Guillén va a salir viejo, pero pues no inservible. 30, le ponen 25, sale de 58. Pues todavía alcanza a ver la luz, ¿no? Está cabrón. El problema que va a tener Ovidio, y este es el pero, es que existe una crisis de fentanilo, y eso no lo va a ayudar porque hay personas que han perdido a sus familiares, y eso va a ser muy negativo para él, dijo Mike Vigil. Ahora, los testigos protegidos, que aquí es donde puede torcer la marranita el rabo para él. Si, como señala Littman, se deciden por enfrentar a la justicia estadounidense, Ovidio Guzmán López enfrentará una docena de testimonios de testigos protegidos que están en poder de Estados Unidos, y quienes han dado su palabra de declarar contra integrantes de alto perfil de narcotraficantes aliados al cártel de Sinaloa, incluyendo la facción de Los Chapitos. No lo mencionan aquí, pero ustedes van a pensar en otra persona. Además de testigos protegidos como Damaso López Núñez, el licenciado, y su hijo Damaso López Serrano, el Minilic, existen otros testigos protegidos que podrían testificar contra él, además de un grupo de informantes que, según la DEA, están dentro de la organización ligada a Ovidio Guzmán, que al menos una vez cada 15 días están informando al gobierno de Estados Unidos sobre lugares donde se mueven el resto de los hermanos. Son pistoleros o gente cercana a los hermanos, a quienes se ubican y entonces los agarran para negociar con ellos, y una vez que ellos acceden los dejan libres con la condición de que informen lo que pasa dentro de la organización, pero además les pagan mucho dinero para que les den toda la información que la DEA necesita, y es así como funciona esto, dijo May Vigil. Littmann no ha mencionado aún cuál será la estrategia que utilizará en los próximos meses si se inclinan por defenderse, pero según revelaron fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que sigue es que la defensa conozca toda la supuesta evidencia que tienen contra el hijo del Chapo Guzmán, y a partir de lo que vean, tomen una decisión. Desde hace meses en Culiacán y sus inmediaciones, ha bajado la producción de fentanilo. Se presume que por órdenes de los chapitos, quienes estarían enviando mensajes a los gobiernos de México y los Estados Unidos para atenuar las presiones sobre ellos. Sin embargo, estas siguen, y ahora el gobierno norteamericano ha anunciado que va a solicitar la extradición de los hermanos de Ovidio. Ovidio Guzmán fue detenido el pasado 5 de enero en el poblado de Jesús María, 20 kilómetros al norte de Culiacán. Apenas el viernes 15 de septiembre fue extraditado a una corte federal del distrito norte de Illinois, y dos días después fue presentado ante un juez federal y se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, incluyendo tráfico, producción y distribución de fentanilo. Los cargos los enfrentará en cinco cortes distintas, incluyendo el distrito norte de Illinois, el distrito sur de Nueva York, el distrito de Columbia, el distrito sur de Texas y el distrito judicial de Puerto Rico. De irse a juicio y ser encontrado culpable, Guzmán López podría enfrentar cadena perpetua. ¿No se imaginan quién podría declarar si se van a juicio? Exactamente, Emma Coronel. Estoy seguro que ese fue el arreglo. Y no solamente contra él, contra todos los hermanos de Ovidio, porque trae pleito con ellos, no la quieren. Y declararía contra ellos con la mano en la cintura. Interesante, pues de todas formas, decida lo que decida, pues la tiene bien cabrona. Imagínense ustedes, imagínense de verdad, entrega a sus hermanos. Pobre güey, aunque salga en 25 años, en el momento en que salga lo matan. Este es el problema. Vean, y estos son los grandes capos, o sea, los que andan por ahí de sicarios y de halconcitos, esos no cuentan, son cero a la izquierda. Si a los capos les pasa esto, nomás para que se la piensen, nomás para que se la piensen. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.